¿Cómo se maestro? Y para todos los paisanos allá en la Unión Americana ¡Chale! ¡Góselo, góselo! ¡Chachay, chiquitita! Y esto va con mucho cariño a la familia Morales Y por supuesto a la familia Ramos Calero ¡Chachay, chachay! ¡Chachay, chachay! Saludos a la gente de Shabbat Segundo Bienvenidos Buenas tardes Saludos a la gente de Shabbat Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico esa inspiración Y barquecita te canto a ti Y ese corrido muy sentimental Acabas y olvidaré De tus objetos lindos Y de esos labios rojos Que siempre besaré Cecilia de mi alma No me haga macerar Te quiero de verdad Sin ti siento morir Lina mujer Te quiero de verdad Sin ti siento morir Echale Echale pero con sentimiento cortés Esa hita racional y cariñosa que va a India No te lo hace No te lo hace amigo Tono No te lo hace Aida de Chichi Bienvenidos, bienvenidos Andan a dolo con ellos De hoy chichigas tenaco Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos